Hola, esto es Acciones para la Paz. Hoy hablaremos acerca del rescate de un manatí en Santa Bárbara Magdalena, la atención médica para los habitantes del Atlántico, la captura de una mujer que secuestró en Cúcuta a un menor y demás acciones de la Fuerza Pública para proteger a Colombia. Bienvenidos. Con una jornada de salud en el municipio de Soledad Atlántico, la Fuerza Aérea Colombiana benefició a más de 800 soledeños, quienes se congregaron para recibir atención de parte de los voluntarios médicos, profesionales oficiales de la reserva y líderes comunales del barrio Ciudad Paraíso. En el municipio de Santa Bárbara de Pinto, en Magdalena, la Armada de Colombia dispuso de 17 hombres un bote táctico y un camión tipo NPR para rescatar a un manatí adulto que se encontraba atrapado y en mal estado de salud por la sequía del río. El gaula de la policía, en el marco de sus obligaciones constitucionales y en coordinación con la Fiscalía General, capturó en Bucaramanga alias Tatiana, presunta responsable del secuestro de un bebé de 29 días de nacido, en Cúcuta el pasado 29 de agosto. Con un completo equipamiento y mediante helicópteros, el Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, llevó a Maraca y Botolima especialistas en medicina general, odontología, optometría y más, para atender a más de 500 personas durante dos días, con el objetivo de brindar ayuda especial e inmediata a esa comunidad. El Hogar Geriátrico San Mateo, en Cali, recibió donatón de alimentos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, que se unió al programa Hechos con Amor, para beneficiar a 40 adultos mayores y mejorar su calidad de vida. Esto fue todo por hoy en Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!